Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 267.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente las libertades públicas, las libertades de reunión y movilización y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda votar entre una alianza opositora y el FSLN si quiere cinco años más de dictadura con Ortega o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Esta noche hablaremos con la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra sobre la polémica que se ha desatado a partir de la publicación de un video en que aparece una tropa de fuerzas irregulares entrenándose militarmente mientras gritan consignas políticas de lealtad a la pareja presidencial. El Ejército dice que no son militares sino policías, pero la jefatura policial calla y guarda silencio. Mientras tanto, hay información confirmada de que también el FSLN está entrenando militarmente a civiles para formar grupos paramilitares. Hablaremos también sobre el incremento de contagios de COVID-19 en los hospitales y el rebrote del coronavirus en Nicaragua con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo. Mientras en Costa Rica los hospitales están al tope de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la verdadera situación del rebrote en Nicaragua? Tendremos una entrevista con la excarcelada política Celia Cruz, una mujer transgénero de la isla de Ometepe. Y al final del programa La caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Más de 90 organizaciones sociales y políticas nicaragüenses solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, realizar todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance, en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen de Daniel Ortega la aprobación de reformas electorales creíbles. La misiva enviada a Almagro este miércoles advierte que de aprobarse las reformas a la ley electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, impulsadas por el orteguismo, profundizaría la crisis del sistema electoral. Unimos nuestras voces para exigir la implementación de reformas electorales, acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA, describe la carta. Las organizaciones opositoras que incluye la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Partido Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad, entre otras, también adjuntaron al secretario general de la OEA el pronunciamiento conjunto que publicaron el pasado 22 de abril, en el que exigen un proceso electoral libre, justo y transparente, que garantice el voto popular. Mayo es el plazo que la Organización de Estados Americanos dio al régimen de Daniel Ortega para realizar reformas electorales que le devolvieran la confianza al sistema electoral nacional. El Partido Alianza Liberal Nicaragüense presentó este miércoles las propuestas de candidatos a magistrados electorales del movimiento campesino, mientras que Yatama completó la propuesta de la coalición nacional al incluir como suplente a Asalia Avilex, expresidenta del Partido Conservador. El Frente Sandinista todavía no presenta sus candidatos. Los candidatos propuestos por el movimiento campesino son el líder del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra Danilo Lorío, el abogado Óscar Carrión, el abogado y productor José Francisco Reyes, la licenciada en Ciencias de la Educación, Telma Montenegro, y el especialista en temas tributarios, Harold Sánchez. El movimiento campesino decidió presentar sus propuestas a través de la ALN, después de que solo pudieron colocar una terna en la lista de la coalición nacional, de la que forma parte. Yatama ya había presentado el lunes nueve candidatos propuestos por la coalición nacional. Sin embargo, el Frente Sandinista mantiene en secreto a sus candidatos, aunque fuentes del partido de gobierno aseguran que son cuatro mujeres y dos hombres. La Organización Panamericana de la Salud enviará a Nicaragua material para detectar nuevas variantes de la COVID-19, después de alertar sobre el incremento de casos en Centroamérica. El jefe de la Unidad de Alertas y Respuestas Epidemiológicas de la OPS, Silvain Aldilleri, explicó que es importante identificar las variantes, para ver los patrones de transmisión y poder notar si provocan mayor daño o letalidad. También se puede revelar la eficacia de las vacunas que se están aplicando. La OPS informó que en Centroamérica se han detectado tres variantes, la británica, sudafricana y brasileña. Aunque en Nicaragua no se reporta ninguna variante, es posible que ellas circulen en el país. El Minsa reconoció un ligero repunte en los contagios de COVID-19, al reportar este martes en su informe semanal 64 nuevos casos, después de meses en los que informaba de 50 contagios por semana. Maestros consultados por Confidencial confirmaron un repunte de casos de COVID-19 en colegios públicos y privados de Managua. Tres colegios privados de la capital ya suspendieron sus clases presenciales en los últimos días. El Colegio Pureza de María de Managua suspendió las clases presenciales desde este martes y hasta el próximo 11 de mayo, después que padres reportaron contagios de COVID-19 en sus familias. La semana pasada, el Colegio Enrique de Oso y la Escuela Normal María Mazzarello fueron los primeros en enviar a sus estudiantes a las casas. Los docentes consultados por Confidencial aseguran que hay contagios en profesores y estudiantes de las escuelas públicas, donde las medidas de prevención son casi inexistentes. La coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Salud está al tanto de los contagios, pero prohíben a los maestros informar y se niega a suspender las clases presenciales. El político conservador Noel Vidaurre inscribió este jueves su precandidatura presidencial con la Alianza Ciudadana. Vidaurre se suma a la lista de precandidatos inscritos en esta organización, después del economista Juan Sebastián Chamorro y el catedrático y exdiplomático Arturo Cruz. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Regional Movimiento Unidad Costeña, cerró este miércoles su período de inscripción de precandidatos. En nuestro sitio web, confidencial.com.ni, le invitamos a leer sobre la alerta máxima que mantiene Costa Rica debido a una nueva ola de contagios de COVID-19. Además, vea en new.com.ni las imágenes sobre la devastadora situación de la pandemia en la India. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al tema del momento, la polémica sobre las fuerzas irregulares que se están entrenando militarmente en tácticas de combate, mientras gritan consignas políticas de lealtad para la pareja presidencial. Nos comunicamos hasta San José, Costa Rica con la socióloga Elvira del vocero del ejército ha negado que este video de una tropa irregular que se está entrenando militarmente y también gritando consignas políticas de lealtad a la pareja presidencial dice no son militares del ejército, son policías. Sin embargo, la jefatura de la policía guarda silencio, ni lo niega, ni lo confirma. ¿Cómo se interpreta este silencio de la policía? Este es uno de varios videos que han circulado mostrando personas, no sabemos si son civiles o si son policías o si son militares en realidad, entrenándose y realizando realmente entrenamiento de tipo militar. Lo que habría que comenzar diciendo es que esto hace parte de la política de represión que el gobierno de los Ortega Murillo ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense y que le asigna un papel específico que cumplir en esa política de represión tanto a las instituciones públicas que están vinculadas, en este caso en primer lugar la policía, igual que otras instituciones, pero también el ejército que es parte de ese sistema de mecanismos de seguridad y de coerción que utiliza, así como a los llamados órganos paralelos, que son por ejemplo los grupos de choque, los grupos paramilitares propiamente dicho, y los de vigilancia y control que son por ejemplo los CPC. Entonces en el contexto electoral en el que estamos, en el contexto del 2021, hemos visto cómo hay una reorganización de todos estos grupos y de las mismas instituciones en función de asegurar, digamos, el escenario electoral para los Ortega Murillo. Pero vamos al caso específico de este video. Primero, ¿por qué reacción el ejército de inmediato dice no somos nosotros, son policía? La policía, por el otro lado, guarda silencio. Ahora, si fueran policía, ¿por qué se están entrenando los policías para tácticas de combate y además con adoctrinamiento político? Sí, en efecto. El ejército ha negado públicamente su participación en las acciones de represión, pero como dije, es claro de que tienen un papel asignado ya sea facilitando información o de otro tipo que pues será necesario investigar en el momento en el que haya condiciones para poder profundizar en esas investigaciones. Llama la atención que señala directamente a la policía como la responsable de ese grupo que está ahí entrenándose. Como dicen popularmente, el que cae a otorga, entonces el silencio de la policía es una especie de aceptación de que efectivamente ellos tienen responsabilidad en lo que sucede allí o lo que sucedió allí con ese grupo. Y efectivamente también hay un giro en el caso de la policía desde el mismo 2018, un giro hacia lo que se llama la militarización de la policía porque ellos mismos han divulgado varios videos de grupos de policías o los llamados policías voluntarios recibiendo entrenamiento de tipo militar, un entrenamiento que no corresponde que no corresponde con las funciones que le corresponde realizar a la policía, particularmente en este contexto electoral. Eso no cabe. Evidentemente los videos tienen la intención de producir temor, de atemorizar a la ciudadanía y de demostrar, digamos, cómo se están preparando ellos para este periodo. La otra pregunta es de quién es la responsabilidad institucional de facilitar una base militar, un polígono de tiro para que se entrenen militarmente, ya sea policías o paramilitares, porque también hay información, se publica hoy en Confidencial, donde fuentes del propio Frente Sandinista dicen, sí, estamos entrenando civiles, estamos entrenando activistas del FCLDN para tácticas de combate y dicen que van a un polígono de tiro en esa zona de Occidente. Lo que no está claro es que si el dueño de ese polígono, esa base, es el ejército, el ejército dice que no, o si es la policía, que supuestamente también cuenta con una base y un polígono de tiro en esa misma zona. Estamos hablando de los departamentos de La Facentro, Nararote, en esa zona de Occidente. Bueno, realmente es bastante difícil decir exactamente a quién pertenece el lugar. El punto es que hay una responsabilidad de instituciones públicas, tanto de la policía como del ejército, en eso que está sucediendo y en las consecuencias que se deriven del uso de instalaciones públicas, porque independientemente de que sean de la policía o del ejército, son instalaciones públicas que pertenecen al Estado de Nicaragua y por las cuales deben de responder las personas responsables de esas instituciones, ¿verdad? Y también, no solo por el uso del espacio físico, sino también por lo que está ocurriendo allí. Si son civiles los que se están entrenando allí, entonces hay una flagrante violación a las leyes que están establecidas en el país y a la constitución política que dice, así como reiteradamente lo menciona el ejército, que no pueden haber más cuerpos armados dentro de la nación que los que están debidamente consignados en la constitución. Esto es el ejército y en el otro caso la policía. Si hay civiles entrenándose allí en una propiedad que es de una de las dos instituciones, el ejército o la policía. Entonces hay una responsabilidad de esas instituciones en eso que está sucediendo y en lo que devenga después por la actuación de estas personas. Bueno, no es el primer video y tampoco es la primera fotografía. Podemos ver en este momento también a un grupo de personas que no tienen uniformes ni del ejército ni la policía que se están entrenando militarmente y hay mucha información sobre este tipo de actividades que se han llevado a cabo no solamente en occidente, sino también en otros departamentos del país. La pregunta es, de acuerdo al mandato de ley que tiene el ejército, ¿necesita acaso que Daniel Ortega le dé una orden o puede el ejército de acuerdo a su propia institucionalidad o debe desarmar a estos grupos armados paramilitares? Bueno, mira, ahí siempre ha habido una interpretación antojadiza de la ley, ¿verdad? El mandato del jefe supremo no puede ser un mandato absolutamente rígido y no se puede sobreponer a la misión fundamental de la institución que es preservar y proteger la soberanía y la seguridad de la sociedad nicaragüense, de la nación. Pues la nación no es el espacio físico, no es el territorio ni es de la frontera para afuera, ¿verdad? La nación es la sociedad, el grupo que habita dentro de ese espacio físico. Entonces ahí hay una interpretación antojadiza de la ley, en primer lugar. Y en segundo lugar, es claro que esos son grupos que están amenazando la seguridad y la tranquilidad de toda la nación en Nicaragua por todo el temor que generan, pero también por las acciones o las actividades de violencia en las que se están involucrando. Allí hay una responsabilidad de investigar, porque además están usando métodos militares, armas de uso militar, es decir, armas de guerra, y están recibiendo entrenamiento y están además siendo, como se ha mencionado, adoctrinados en función de construir la imagen de un enemigo en cualquier otro ciudadano que no piense igual que ellos. Entonces hay una responsabilidad también institucional de investigar y también de controlar a estos grupos para que no realicen mayores actos de violencia. Cuando uno escucha a esta fuerza irregular gritando consignas políticas mientras se entrenan, bueno, básicamente lo que hacen es una declaración de fe, de lealtad a la pareja presidencial, a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, dicen leales siempre, traidores nunca, que están supuestamente para defender a la revolución. Estamos hablando de una tropa fundamentalmente alineada a los intereses de la familia presidencial. ¿Hay acaso una especie de paralelismo con esa historia nefasta que ya vivió Nicaragua de la Guardia Nacional convertida en un ejército pretoriano de la familia Somoza? ¿La policía estaría ahora cumpliendo, digamos, ese rol con la familia Ortega Murillo, los paramilitares? Bueno, sí, efectivamente, solo que el contexto es diferente, los métodos son también un poco diferentes y los actores que la integran. Por ejemplo, en el caso de la dictadura de Somoza, era un cuerpo armado que estaba completamente fidelizado y subordinado a la dinastía Somoza y que era adoctrinado en función de eso. No habían, digamos, grupos de civiles paralelos actuando tan abiertamente en conjunto con la Guardia de Somoza. En este caso, lo que tenemos es una red, un sistema de instituciones y de grupos que están organizados desde el 2007 y que han venido cambiando su forma en función de reprimir, de controlar y de vigilar a toda la ciudadanía, particularmente a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que tienen algún tipo de intención de protestar o que tienen algún tipo de descontento con respecto al gobierno. Entonces es un poco más complejo, es un mecanismo más elaborado de represión. No es un ejército formal como la Guardia Nacional, pero es una fuerza combativa integrada por la policía y esos grupos irregulares paramilitares. ¿O no fueron acaso ellos los que encabezaron la represión primero y después la operación limpieza a lo largo de todo el territorio nacional entre junio, julio y agosto de dos mil dieciocho? Efectivamente, es que por eso el nombre que se les da de paramilitares no es antojadizo, sino que tiene que ver precisamente con las características y el propósito con el que han sido organizados, pero además también por la forma en que realizan las actividades que realizan, las actividades de violencia que realizan. Entonces, efectivamente, allí hay estructura, organización, jerarquía y recursos de por medio, incluso recursos estatales, ¿verdad? Entonces, no es un grupo de ciudadanos espontáneos o de personas que decidieron actuar por su libre y espontánea voluntad. Es una estructura organizada con una estructura de autoridad y de mando y en función de un objetivo específico. ¿Cómo se desmontan estas estructuras políticos militares en la víspera de un proceso electoral? Es cierto, hoy en Nicaragua no se respeta el derecho ni a la libertad de reunión ni a la libertad de movilización. Hay decenas de miles de exiliados que quieren regresar al país, que quieren incluso tener la oportunidad de votar y lo que están viendo es esta fuerza paramilitares. Desde mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, desarmen y desmantelen a los grupos paramilitares. Lo que estamos viendo ahora es que se refuerzan. ¿Cómo se puede desmontar esta mafia política? Bueno, la primera responsabilidad la tiene Daniel Ortega, porque, como dije, él es el punto crítico de esa política de represión que se ha instalado sobre la sociedad nicaragüense. La segunda responsabilidad sigue siendo, aunque intenten evadirlo, del ejército, porque son grupos que, en primer lugar, están actuando en conjunto con la policía. Entonces, la policía está deslegitimada y no tiene capacidad de desarmarlos o desarticularlos. Entonces, le corresponde al ejército. Y le corresponde también al ejército, no tanto por lo que diga la ley, sino porque están realmente amenazando la tranquilidad y la estabilidad de la sociedad nicaragüense, pero además porque allí hay involucrada técnica y recurso militar, algo que solo puede ser controlado y respondido por una institución en el mismo plano. Este voleo institucional, que el ejército dice, no tenemos que ver en esto, esos son policías, ¿hacia dónde conducen? Bueno, eso a lo que conduce es simplemente a una evasión de responsabilidades. Sin embargo, es claro que allí hay una responsabilidad que los involucra, y por mucho que digan que no les corresponde, sí tienen una responsabilidad en eso. Entonces, en este momento pueden decir que no, pero más adelante cuando tengan que rendir cuentas, porque en algún momento van a tener que rendir cuentas de todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, pues entonces allí se va a ver claramente el nivel de responsabilidad. Eso es lo que dice la socióloga Elvira Cuadra. Y a propósito de los crímenes perpetrados por policías y paramilitares que se encuentran en la impunidad, les recordamos que aún pueden bajar y leer de forma gratuita el libro digital de Confidencial Los Crímenes de Lesa Humanidad en la Dictadura Ortega Murillo. Esta es una recopilación de 28 artículos, reportajes e investigaciones publicadas en Confidencial sobre la matanza de abril, la operación limpieza y la demanda de justicia. Para adquirir este libro, lo único que tienen que hacer es visitar confidencial.club o el programa de membresía en confidencial.com.ni para llenar un formulario con sus datos y obtenerlo de forma gratuita. Continuamos con los doctores Rafael Amador y Jorge Iván Miranda y el rebrote del coronavirus en Nicaragua. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. En las últimas semanas en Nicaragua se ha incrementado el número de contagios y hospitalizaciones como resultado del rebrote de la pandemia de la COVID-19. En algunos hospitales públicos de Managua, como el alemán nicaragüense y el Bell Spice, y hospitales privados como el Vivian Pelas, hay un incremento considerable en el número de personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, algunas personas alegan que la situación del país todavía no es lo suficientemente grave como en países vecinos, como en Costa Rica. Para analizar esta aparente contradicción, conversamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo. Y esto fue lo que respondieron. Doctor Amador, estamos viendo las noticias de la región y particularmente Costa Rica. Pareciera que hay un pico en el rebrote del coronavirus, 1.800 casos de contagios en un solo día y más de 300 hospitalizados en cuidados intensivos. ¿Cómo está la situación hoy de Nicaragua en comparación con Costa Rica, con Cuba, con México, con otros países de la región? Costa Rica está reportando esa situación porque están recogiendo datos que son mucho más confiables que los que estamos recogiendo nosotros. Costa Rica ha sido capaz de comparar cuál fue el cumplimiento o el curso de la epidemia del año pasado y daban un dato muy poderoso que lo que les llevó de incremento en 10 semanas el año pasado, ahora se les ha provocado en 3 semanas. Eso es solo posible mencionarlo y demostrarlo cuando hoy llevan datos muy claros y de calidad. Hay que destacar también que esa información está disponible a cualquiera que entre a la página web de la autoridad competente que está manejando esta información porque esta información es valiosísima para retroalimentación, para desarrollar otras experiencias, etc. Y esto les ha permitido también disparar la alerta sanitaria urgente, grave, a nivel de crisis, de que si se sigue la tendencia actual que tienen en este momento, van a entrar en un serio colapso de los servicios de salud que sabemos que en general son servicios competentes, de calidad, administrados de una manera diferente que en otros lugares y sin embargo están aceptando y reconociendo que la situación le puede generar una crisis sanitaria que va a poner en riesgo no solamente a la población afectada por el COVID, sino a otra población general que lleve por atención de enfermedades crónicas que se vayan a complicar, por accidentes, por otras circunstancias que no van a poder ser atendidos por la saturación de los servicios que tendrían debido al incremento de los casos de COVID. En Nicaragua, en las últimas semanas, incluso el propio Ministerio de Salud registra un incremento de contagios, también se registra en el observatorio, contagios y fallecidos. ¿Estamos otra vez en una situación de emergencia o no hemos llegado a ese punto? Debemos de alertar que estamos en la misma situación que probablemente esté en Costa Rica, pero no se esté informando en la misma proporción. Recuerden que seguimos con el eterno problema del subregistro y la calidad de la información y lo más importante del acceso a información objetiva. Entonces, el doctor Hernández constantemente está repitiendo, refirámonos a los estudios de mortalidad, sobre mortalidad, que eso nos da un indicador de cuál es la situación más aproximada de la situación y esa no está tan diferente al resto de la región. Entonces, sí, en concreto, estamos ante un claro ascenso de nuevos casos, también de casos más severos que se están hospitalizando, se han abierto casi todas las unidades de COVID en todos los hospitales, tanto públicos como privados, y también en las prácticas privadas de que no están, digamos, fuera del marco hospitalario, se han incrementado las consultas médicas de muchísimos colegas. Entonces, en resumen, sí, estamos en un incremento clarísimo y tenemos que preparar a las personas para reforzar que se deben de retomar todas las medidas que se han estado insistiendo. El hecho que se haya comenzado a vacunar no está protegiendo en este momento a la población vacunada, porque apenas llevamos 15 días, 20 días de los que tuvieron en acceso a la vacuna. Recuerden que antes de los 21 días no se ha comenzado a desarrollar los mecanismos de defensa inmunológica a las personas vacunadas. Sin embargo, vimos un comportamiento muy, muy irresponsable durante la Semana Santa y posterior, donde hubo cantidad de personas que se reunieron desafortunadamente promovidos por el oficialismo para que participaran en diferentes actividades. Y esto nos pone en una situación de mucho riesgo que estamos comenzando a ver apenas la puntita del témpano ayer. ¿Qué dice su termómetro clínico, doctor Miranda, en la relación de los pacientes en su hospital, lo que se conoce por ejemplo del hospital alemán, del Bell Spice, de otros centros hospitalarios? Hay un claro aumento de los casos y de la ocupación de camas, Carlos Fernando Chamorro, en el sistema privado, en el público y el seguro social. Hemos tenido, ahora que estaba leyendo que Costa Rica llegó a tener ocupación de camas críticas del 94%, nosotros hemos tenido 100% en esta semana y la semana anterior de ocupación de camas en algunas UCI de los hospitales más grandes y más importantes de Managua. Eso te da una idea de que estamos ante un claro ascenso de la curva, un nuevo ascenso de la curva. El comportamiento de la epidemia desde diciembre, noviembre para acá es que hemos tenido rebrotes pequeños, algunos grandes después de las actividades de diciembre, de las reuniones familiares, sobre todo después de fin de año hubo un brote importante. Tuvimos bastantes casos y tuvimos salas llenas de casos después de estas reuniones. Antes de Semana Santa tuvimos un brote pequeño, más o menos, y después de Semana Santa lo que estamos viendo después de todas las actividades que hubieron es consecuencia de esto. Igual que Costa Rica, nosotros estamos en una situación muy similar, como decía el doctor, pero con la excepción de que no llevamos datos duros, no llevamos datos confiables, no se transmite esta información de manera clara a la población para que la población tome sus medidas y refuerce las medidas para evitar el contagio. Y eso hace que la situación se perpetue, ¿no? Porque no está siendo claro, decís que solo hay 63 casos, cuando tenés llenas las UCI y tenés muchas salas llenas de pacientes, cuando tenés muchos fallecidos en la semana, entonces la gente se relaja, no ve la urgencia de reforzar sus medidas de prevención y eso es un problema, ¿no? No transmitir la información. Pero nosotros estamos muy seguramente similar a la situación de Costa Rica, con la excepción de que no tenemos número y que tenemos una onerosa tasa de testeo, es decir, no estamos haciendo pruebas suficientes, no estamos detectando los casos, aunque ya se liberaron un poco las pruebas a nivel, se descentralizaron en los centros de salud todavía, solo te hacen si tenés síntomas claros, síntomas muy específicos, entonces eso no tiene sentido para prevenir, para rastrear los casos, tenés que hacer testeo masivo para que detectes casos asintomáticos. ¿Hay algún cambio, alguna modificación en la tipología de las personas que están adquiriendo contagio y la gravedad de los casos? Os pregunto, Rafael, el año pasado muchas personas mayores, muchas personas afectadas por neumonía, la tendencia de lo que vemos en otros países es una población menor y algunos médicos dicen el nivel de afectación que tiene esta nueva oleada es incluso más grave, ¿cómo se está manifestando en Nicaragua? Sí, definitivamente que se ha comenzado a haber una migración de grupos etarios menores que han comenzado no solamente a desarrollar síntomas sino que a desarrollar síntomas más severos. Se ha incrementado el número de hospitalizaciones en el grupo de población de 40 a 60 años. Recuerden que antes se decía 60 o más el grupo más vulnerable que fue donde pegó más duro digamos los casos de severidad y mortalidad en la primera oleada. Pero ahora sí incluso hay reportes de que hay dos niños fallecidos menores de dos años debido al COVID en Nicaragua y población entre 40 y 60 años. Ahora, hay que destacar también que la población de Nicaragua es en general más joven. Al haber más población de riesgo va proporcionalmente pueden aumentar el número de casos y proporcionalmente el riesgo de fallecimientos. Sobre todo que como mencionaba el doctor Miranda se vayan a saturar la capacidad de oferta de servicios adecuados y pertinentes en las diferentes redes hospitalarias. Entonces, sí, la población de riesgo varió y otra cosa que se suma que esta población de riesgo es la que se está comportando de manera más irresponsable además de los adolescentes. Pero hay una gran cantidad de población que está prácticamente intentando volver a la normalidad exponiéndose y además de eso corriendo el riesgo de desarrollar una forma más grave o severa la enfermedad. También está de por medio las mutaciones que ha habido del virus que está claramente definido en Sudamérica sobre toda la cepa de Brasil que ya se aisló en Costa Rica y que sabemos que la migración o la inmigración entre Nicaragua y Costa Rica es permanente por los puntos ciegos y por ese lado también pudiéramos digamos inferir de que pudiéramos estar también comenzando a tener exposición a las nuevas cepas que se están circulando en el resto del continente ante lo cual así como entro a la primera es cosa de tiempo para empezar a ver los efectos de la segunda. En este momento doctor Miranda ¿se ha detectado algún caso de eso que se describe como la cepa brasileña de mayor intensidad de mayor gravedad de la COVID-19? Sí, hemos tenido algunos casos atípicos atípicamente graves desde el inicio y lo dijimos muchas veces cuando tengamos de estos casos así hay que sospechar que estamos ante las variantes estas preocupantes que hasta el momento son tres, cuatro las que están bajo vigilancia por el CDC una de ellas es la P.1 que es la variante brasileña que característicamente se han descrito afección grave desde el inicio antes de los siete días diez días y en personas más jóvenes y casualmente hemos tenido de ese tipo de personas con este tipo de afección muy grave que se te mueren rápido en unos días y aquí lo interesante hubiese sido era tipificar ese virus tener esa tecnología para tipicarlo y decirlo si pues tuvimos esta variante y alertar a la red de médicos de que está circulando tal variante eso sería en un escenario ideal pero si hemos tenido casos así y es preocupante porque la única manera de evitar que se nos venga un problema y que circule entre nosotros las nuevas variantes es vacunando a una velocidad más rápida y vacunando a todo el que se pueda y que se quiera vacunar y eso estamos pues muy muy lento eso va muy despacio y otro asunto preocupante es el contagio del personal sanitario Carlos Fernando porque siento y esta es mi observación personal que se ha querido se ha querido recargar sobre una estrategia preventiva el darle seis tabletitas de ivermectina a los médicos que están en primera línea de la atención una cosa que científicamente es ridículo porque ninguno de estos medicamentos va a sacarnos o va a prevenir que nos infectamos solo la vacunación al personal de salud va a evitar de que nos infectemos y nos enfermemos gravemente que el colapso del sistema de salud pasa por la escasez de camas pero la solución no es aumentar las camas no es abrir otra UCI no es abrir otra sala porque no vas a tener personal capacitado para atender y estaba leyendo ahí Costa Rica que lo hizo en la primera ola que lo va a hacer ahora y capacitar capacitar a un personal para que maneje un ventilador para que maneje un paciente crítico no es de meses no es de días es de años y si tu personal está desprotegido y ese es el personal que no ha vacunado el colapso del sistema va a ser peor no pasa por la falta de camas tanto como que te enferme el personal y eso no se ha entendido todavía los asesores del ministerio de salud no lo ven como prioridad y nos han dejado en el quinto grupo supuestamente de vacunación creyendo que la ivermectina nos va a salvar y eso no es así no es cierto ahora irónicamente y lo digo por mi propia experiencia cuando yo fui a obtener la primera dosis de la vacuna se está convocando a los adultos mayores a las personas con enfermedades crónicas para ser los primeros en obtener la vacuna pero lo que yo vi es una gran aglomeración de personas no por un momento sino por un por un tiempo prolongado por varias horas ahí habían por lo menos cuatrocientas seiscientas personas en un lugar donde no se guardaba la mínima distancia entre entre un entre una y otra el ministerio de salud quiere de alguna forma curar la enfermedad pero podría estar incubando también más riesgos para la enfermedad y además que ese escenario que está presentando quiero llevarlo al plano de riesgo laboral del personal de salud este es un riesgo biológico en el trabajo lo cual debe obligar incluso bajo el código del trabajo de Nicaragua y toda la normativa que este personal que no tiene opción de decidir si se queda o no en la exposición porque tiene que asumir su trabajo su responsabilidad debe de garantizarse los mecanismos de protección no solamente los medios de protección sino en este caso que ya había disponibilidad de la vacuna las vacunas como prioridad porque ellos no tienen opción de como el resto de nosotros que llegamos a la unidad y cuando veíamos una situación de riesgo pues decidíamos no seguir contagiándonos por ese potencial riesgo ellos tenían que quedarse ahí dando sus servicios sin tener opción a otra cosa y sin tener la protección adecuada entonces creo que lo que plantea el doctor Miranda hay que retomarlo y hay que reforzar que un derecho en primera instancia como trabajadores que está tipificado en la legislación nicaragüense y que es un riesgo biológico en el trabajo a lo cual el personal de salud debería de protegerse de manera priorizada para concluir esta conversación que es lo más importante en este momento en materia de prevención las personas que se han relajado ya sea porque creen que ya empezó la vacunación o simplemente porque no han tenido contagios inmediatos en su familia o porque no están viendo los entierros express y la situación dramática que se vivió en mayo o junio o julio del año pasado ¿cuál es la principal recomendación para su protección? Primero que que sepan que capten que estamos ante un asesor de casos nuevos de que la situación se está poniendo caótica se está poniendo peor en los hospitales de que los hospitales se están empezando a llenar de que las unidades de cuidados intensivos se están llenando que hay mucha gente intubada hay brotes en las escuelas hay brotes en las universidades en el colegio de mi hijo nosotros ya metimos una carta y decir por favor suspendan las clases tenemos que nosotros tomar la iniciativa porque no hay una el gobierno no está haciendo el trabajo de la provincia de información entonces y tenemos que reforzar las medidas a nivel individual y a nivel colectivo muchas razones las personas se han relajado aquí por ejemplo el comercio nunca ha cerrado totalmente pero mucha gente hizo caso al inicio y quiero que retomemos esas medidas que sigamos lavándonos las manos que sigamos usando nuestra mascarilla que evitemos los lugares cerrados mal ventilados las aglomeraciones si no es necesario que vayamos a una actividad no vayamos y si hay que ir a una actividad hay que procurar que sea al aire libre y hay que vacunar al mayor número de personas los que ya se pueden vacunar que vayan a vacunarse que tengan confianza en la vacuna la vacuna que se está poniendo es buena es efectiva y sobre todo porque evita la enfermedad grave la hospitalización y la muerte entonces hay que ir a vacunarse y hay que mantener las medidas de prevención no hay que relajarse no es el momento doctor Amador ¿cuál es su principal recomendación? bueno más claro no cante un gallo el doctor Miranda las enumeró todas de manera muy puntual yo solamente la quería reforzar y quizá agregar también a nivel general hay que insistir en divulgar esta situación por todos los medios posibles entonces quiero felicitarte en ese sentido por tu interés de estar poniendo el dedo en la llaga porque esto ayuda a la población a entender por dónde anda la cosa y permite entonces tomar una actitud más responsable en la dirección que planteó el doctor Miranda entonces hay que seguir reforzando el mensaje a la población por todos los medios posibles continuamos con la entrevista con la excarcelada política Celia Cruz el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Celia Cruz es una presa política transgénero de la isla de Ometepe que fue excarcelada el domingo pasado junto a otros cuatro reos de conciencia ellos son Engel López Edmund Mora Jubran Mora y Edwin Mora todos fueron injustamente sometidos a un año de prisión ilegal por sumarse a la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión cívica de abril en 2020 Elmer Rivas conversó con Celia Cruz sobre este arresto ilegal y los malos tratos contra los presos políticos en el sistema penitenciario y nos cuenta la historia Gracias Celia Cruz por conversar con la audiencia de esta noche primero expresarte nuestra solidaridad con vos y los otros cuatro presos políticos excarcelados este domingo por este año ilegal de cárcel a los que han sido sometidos Primero Celia ¿cómo está vos después de este año de cárcel por razones políticas? Bueno la verdad yo me encuentro se puede decir de salud digamos bastante bien emocionalmente no me lo creo aún todavía dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo porque hizo el milagro de que tanto mis otros cuatro compañeros seis compañeros perdón porque éramos siete por todos de la isla estamos pues en libertad gracias a Dios Contanos sobre tu arresto vos participaste en un acto de protesta durante el segundo aniversario de la rebelión cívica de abril en la isla de Ometepe bajo ¿en qué circunstancias te arrestaron? ¿en qué momento te capturaron? ¿y qué justificación te dieron? Yo en realidad cuando me capturaron ni siquiera estuve en el lugar de los hechos de la celebración del aniversario de abril que era una comunidad de Esquipula la cual está cuatro kilómetros de Moyo Galpa donde yo vivo y en el día de los hechos yo me encontré en mi negocio trabajando pero ya habían pasado la protesta que tenían los muchachos ya había acontecido un enfrentamiento entre efectivos policiales y civiles pero yo me traslado a Esquipulas porque me dicen que tienen retenido a un oficial del cual me gustaron de su secuestro en su momento era el oficial Noel Reyes Fonseca y según los hechos relataban de que él se cayó de la patrulla en el momento del forcejeo y la captura de los muchachos eso es 19 la madrugada 10 de la noche 19 el día 21 yo recibo una llamada por el jefe de inteligencia del departamento de Rivas que me presenté a la estación a dar una declaración de los hechos que sucedieron y en resumidas cuentas la entrevista nunca llegó me retuvieron me entregaron a dirección de auxilio judicial Managua me sacaron a escondidas por el puerto de San José para trasladarme al Chipote ¿de qué te acusaron y de qué te condenaron? acusaban de daños a la nación obstrucción de funciones daños psicológicos lesiones graves lesiones leves secuestro extorsión y eran como siete delitos pero al final cuando hacen el debate de pena la fiscalía lo que hace es deslindar este delito y nos impone un delito por causas separadas a cada uno a mí se me acusa del delito mayor digamos junto con de secuestro extorsivo a la cual me dieron una condena de once años de prisión pero en su momento acabé de recalcar que la fiscalía pedía ochenta como máxima y setenta como mínima ¿qué pasó durante este año de arresto? ¿qué tipo de agresiones sufriste estando en la cárcel? parte del daño y las agresiones psicológicas agresiones físicas verbales al comienzo en el Chipote fuimos víctimas de malos tratos nos golpearon cuando llegamos luego nos quitaron el agua por los diez días que nos mantuvieron en el Chipote no nos quitaron el uniforme no nos permitían lavarlo nos bañábamos en unas pilas de agua sucia en el Chipote luego nos trasladan al penal cuando ya en el penal nos trasladan fuimos separados todos en galerías distintas submetidos en celdas de reos comunes después lo más feo que vivimos son cuando estábamos en proceso de audiencias que nos sometían a las requisas espantosas que realiza la gente del sistema igual si no accedes a las orientaciones que ellos tienen igual te golpean yo en una ocasión fui víctima de bueno el acoso es constante más hacia mi persona por ser una persona transgénera para mí el acoso es más fuerte que para los otros muchachos hablo por mí de manera personal porque lo que viví es algo que me marcó y me marcara el resto de mi vida en varias ocasiones de requisas que buscaban ellos teléfonos notas si nos comunicábamos que si teníamos algún contacto con los demás reos políticos de las otras galerías nos obligaban a desnudarnos a hacer sentadillas a darnos con la tonfa también hay algo que me marcó cuando en una en una orden ejecutada por gobernación se nos fue quitada la ropa civil que teníamos para estar dentro de las celdas y nos pusieron un uniforme después nos querían quitar las visitas y quisiera mostrarte que aún tengo las secuelas de un acto de protesta que yo hice si puedes no sé si logras ver tengo marcas de de cuando yo me cogí una y me hice este 20 cortaduras en la parte de lo que es entre el antebrazo y lo que es la palma de la mano derecha fuiste encarcelada en un contexto de pandemia de una grave crisis sanitaria cuáles eran las condiciones del sistema penitenciario este año de pandemia las condiciones son infrahumanas porque ellos como dicen pusieron que tenían que lavarse las galerías pero no era una forma de limpieza un aseo como realmente debería de ser bajo el concepto de pandemia si se nos obligaba a tener las mascarillas pero en el inicio a nosotros no nos era permitido meter lo que era alcohol gel no nos era permitido meter lo que era este jabón líquido antibacterial después poco a poco fueron accediendo verdad para ingresarnos yo por lo menos creo que fui víctima del COVID porque en su momento no sabía desconocía los síntomas porque sabes que está aislado del mundo exterior y no tienes como comunicarte no tienes donde escuchar noticias lamentablemente no no puedes digamos llevar una secuencia de lo que es en lo sanitario hablando pero yo iba bastante encaminada porque debido a que estaba bajo ese mismo concepto inicios cuando me sucedió mi aprehensión entonces tomé varias como dicen precauciones necesarias de manera personal ¿había un trato distintivo entre los reos comunes y los presos políticos a pesar de estar recluido dentro de las mismas celdas? por parte de los funcionarios sí el trato es distinto porque a nosotros se nos aísla a nosotros no se nos da sol en los tiempos requeridos a nosotros no se nos da recreación permanecemos bajo perno como le llaman y en los últimos meses yo bajo candado reguardados bajo candado por los mismos reos comunes que son trabajadores digamos de confianza de la dirección de inteligencia penitenciaria DIP que le llaman dentro del penal y los cuales están orientados digamos también a llevar de todo lo que hacemos que hablamos que decimos pero por los funcionarios el trato es distinto al inicio cuando llegamos nos maltrataban verbalmente porque nos decían estos iguales tales por cuáles son los golpistas tenemos un código de seguridad al que se refieren con nosotros a diferencia de todos los reos comunes el día domingo que te liberaron te dijeron que lo iban a hacer ¿qué razones te dieron? Realmente para mí fue una sorpresa si me esperaba que en cualquier momento me van a decir vas libre porque nunca perdí la fe nunca perdí la esperanza sé que no había cometido ningún delito llegan a mi celda y el subaicaide me dice Cerdacruz me dice Emilcar José sí señor le contesto yo me dice alistá tus cosas yo le respondo con asombro que alisté mis cosas me van a trasladar él solo me responde nuevamente alistá tus cosas y no preguntes cuando llegamos a la oficina del director me asombro porque están los otros cuatro muchachos está Jubran está Angel está Edwin y está Edman Giancarlo miro que están con sus cosas y me hacen una forma de escritura que es una forma de comunicarse con la mano y me dice vamos libre me sorprendo entro y lo primero que veo es al superférico venancio Alanis y él en efecto me lee un sinnúmero de cosas y me dice que en efecto vamos en proceso de libertad y estás libre gozás de libertad plena o regresaste a tu casa sometida bajo algún régimen carcelario la verdad es algo que aún no entiendo y no comprendo porque cuando estábamos en el sistema hicieron efectiva nuestra entrega y digo nuestra entrega porque nos entregaron a las autoridades del vicealcalde de Altagracia el señor Orlando Mesa nos entregaron en el recinto donde hicieron efectivo el acto de entrega a la secretaria política de Moyo Galpa la señora Semara Barahona y a la señora Leslie Acevedo quien funge en la actualidad como secretaria del consejo municipal de la alcaldía de Moyo Galpa y me sorprende porque cuando firmamos la hoja la hoja dice que vamos libres de toda causa después hace una intervención el señor Venancio Alaniz y el director general del sistema y nos dice que estamos siendo puestos en libertad bajo ninguna condición que simplemente tratemos de no meternos en ningún conflicto para no ser reincidentes y no regresar pues al penal que ya sabemos que esto lo dicen ellos pero sabemos las orientaciones que ya tienen y me sorprende que cuando venimos en la buseta la cual también era dirigida por gente de la alcaldía de las dos alcaldías Moyo Galpa y Altagracia nos dicen en el barco de que nos vamos a ir en una buseta que nos va a ir a entregar hasta nuestros hogares con nuestros familiares y le digo yo yo no tengo por qué acceder con ustedes porque yo firmo una hoja de libertad y soy libre de irme en lo que yo decida cuando bajamos ella en Moyo Galpa nos sorprende ver que está el efectivo policial antimotines los azul celeste grabando tomando fotos nos dieron persecución hasta nuestras casas los que nos llevaron los que nos llevaron en la mototaxi el servicio que nos brindaron para llevarnos hasta nuestras casas también fueron víctimas de asedio les pidieron documentación les dijeron dónde nos habían ido a dejar qué número de personas estaba luego por la noche también fui víctima nuevamente interceptada por efectivos antimotines y los efectivos de la estación de policía de Moyo Galpa el día de ayer me encontraba en un evento también por la noche de un cumpleaños de una amistad y se fueron a apostar ahí ellos a estar como enseñándome resguardo en mi casa es constante a cada rato la pasada de las patrullas los motorizados armados con NACA Celia aún quedan más de un centenar de presos políticos en las cárceles recientemente ha sido excarcelada todavía persiste la resistencia de los presos políticos dentro de las cárceles han perdido la esperanza de que podrán recuperar pronto su libertad mira la resistencia continúa dentro del penal por parte de los presos políticos siempre estuvimos firmes todos nos mirábamos pocas veces porque estamos partidos en las distintas galerías solo a veces teníamos momentos en que nos encontrábamos cuando era nuestra atención médica que brindan ellos cada dos días que es orientada y solamente para los redos políticos la fe está ahí la llama no se ha apagado todos igual que yo sé que continúan con la confianza la fe pues está en Dios de que van a salir de ahí así como salí yo porque no hemos dudado en ningún momento de todo el trabajo que se sigue haciendo por la excarcelación de todos nuestros hermanos que aún continúan ahí que aún están recluidos dentro del sistema ¿cuál es tu mensaje para las fuerzas políticas del país para el gobierno mismo de cara a los comicios electorales que ni siquiera han sido convocados y que se vive en el país un estado de represión total bajo un estado de sitio policial ¿se debe de ir a elecciones bajo estas condiciones y con más de 100 presos políticos en las cárceles? en mi forma de ver todo lo que está sucediendo bajo el contexto en el país pienso que no se debería de ir a elecciones sin garantías que es lo primordial no pueden ir a elecciones teniendo tantos presos políticos que están dentro de las mazmorras de Tipitapa la modelo y las distintas cárceles de nuestro país a las fuerzas democráticas opositoras yo hago un llamado a la unidad y que por favor no se olviden nunca se olviden de los presos políticos que no se olviden de Nicaragua que la lucha sea por la democracia y no por enriquecer los bolsillos personales como lo ha hecho el actual gobierno porque estaríamos cayendo en un acto de repetición Continuamos con la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente la aparición de un nuevo video donde se ve a paramilitares haciendo entrenamientos sobre todo de lengua para alabar a la pareja criminal de lesa humanidad y tratar de intimidar al pueblo ha vuelto a poner en evidencia algo que dentro de la ilusión de normalización que nos recetan diario había pasado más camuflado en los últimos meses y es que los asesinos los francotiradores los torturadores los violadores que reprimieron al pueblo en 2018 no se han ido a ningún lado siguen ahí libres impunes armados y leales a un dictador asesino sin escrúpulos de ninguna clase que solo con eso debería ser no solo condenado diplomáticamente sino desconocido por cualquier gobierno decente en la faz del planeta de dicho video la gente discute si son paramilitares policías o soldados del ejército obviando precisamente que ese es el problema que en Nicaragua estamos tan pero tan mal que ya no puede distinguirse entre ninguno de esos tres para el pueblo son los mismos y el pueblo tiene razón por montones de testimonios y pruebas puede deducirse claramente que las pilas de la policía han sido engrosadas por asesinos delincuentes y en el menos grave de los casos gente sin más preparación policial que decir sí señor y repartir plomo junto al ejército que ha suplido armas y elementos especialmente entrenados para la represión y los paramilitares extraídos y formados dentro del sector más fanático del partido de FSLN son una sola melcocha de pobredumbre moral represión y cinismo ¿y qué es lo que buscan? pues sencillo perseguir capturar amedrentar al pueblo para que éste se resigne a vivir bajo la humillación de la bota y la chancleta de sus jefes Ortega y Murillo es el estilo de los cobardes que confiados en la impunidad que les da su cabecilla imponen su fanatismo sobre el resto esto es por supuesto inaceptable y denunciable a todos los niveles y por lo tanto todos los nicas tenemos la obligación de desenmascarar nacional e internacionalmente a un régimen que pretende lavarse la cara con la sangre de nuestros hermanos viva Nicaragua Libre cambio y chau así llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en radio corporación en confidencial radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 Gracias.